Del norte vengo, salteño soy, maquiano es del amor Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Tierra querida, soy tu cantor, esa es mi condición Con mi canto vivo, por la huella sigo, hacia tu esencia voy Si algún día me vuelvo raíz, pa' lo santo mi canto se hará Y allá en el Chaco tu sol matato siempre me ha de alumbar Yo soy chaqueño de pura cepa, por si gusta mandar